Con el objetivo de compartir vivencias y aprendizajes exitosos, se realizó en el municipio de Somoto un intercambio de experiencias en el marco de cierre del programa de gestión para la reducción de riesgos de desastres financiado por Trocaire. Durante los tres años del proyecto, Trocaire acompañó a organizaciones locales de Chinandega y Madrid en la formación y capacitación de hombres y mujeres en temas de gestión de riesgos y así ellos lograran hacerle frente a los diversos eventos naturales. En Nicaragua es un país lindo, pero tenemos que ayudar a la gente que puede vivir en sus comunidades y por eso se apoya en temas específicos de gestión de riesgos, sobre el tema del cambio climático, sobre el tema del agua, el tema de la sequía, haciendo dos cosas, hacer conciencia y además hacer obras para que la gente pueda ver resultados en la vida de ellos. Con 38 años de experiencia, uno de los pioneros en el tema de gestión de riesgos y la prevención de desastres en Somoto es el movimiento comunal nicaragüense. Los aprendizajes son muchos, son exitosos porque en las comunidades que el movimiento comunal nicaragüense ha incidido, cuenta con sus planes de riesgo local, con sus esquemas de riesgo. Las comunidades están más preparadas, mejor organizadas para enfrentar cualquier situación que pueda ocurrir en nuestro municipio, en nuestras comunidades. Nicaragua es uno de los países de Centroamérica y el Caribe más vulnerables ante desastres naturales. Entre las principales amenazas que enfrenta están los terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas que pueden ocurrir en cualquier momento. El occidente de Nicaragua es un sitio altamente frágil ante estos desastres. La comunidad es la voz de alarma, ya ni esperamos la sirena cuando ya medio sentimos un movimiento, un temblor, ya la comunidad entonces comienza a esta hora, todo mundo. Estamos dispuestos a dar una respuesta para todas esas amenazas hoy. Sí, por medio de los talleres nosotros los preparamos porque en el momento de práctica sabemos cómo atender las diferentes dificultades. Si es un descapacitado ya estamos preparados para eso y si es un herido de sus miembros o alguna cosa, sabemos qué es lo que vamos a actuar. O sea que para eso los preparamos y de manera que tenemos que cumplir conforme a la necesidad que presenta el que está de atenderlos. Y por eso es que estamos nosotros inquietos a prepararnos y a facilitarlos porque es así como nosotros orientamos a las familias, en las comunidades, a las mujeres embarazadas, a los ancianos. Cómo es que podemos nosotros estar en los mejores momentos para un momento de evacuación, para no correr aquí, correr allá, para que estemos mejores informados. El trabajo que realizan estas comunidades en la prevención de desastres es altamente valorado por Trocaire, organización católica que sigue apostando por Nicaragua. En este intercambio participaron organizaciones como IPADE, APADEIN, Centro Humboldt, Movimiento Comunal Nicaragüense y acompañado por la Universidad Nacional Agraria. ¡Gracias!